Ahora, exhala, todo para afuera. La cabecita. Y descansa acá. Me duele. Tira el airecito, exhala. Exhala. Ahora, acá. Descansa la cabecita. No, no. Aquí está detenguida. Descansa la cabecita de la cabeza. Descansa. Ahí. Baja los brazos. Descansa aquí. Y descansa el hombro. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y la derecha. Ahí está. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Descansa aquí una cabecita. Y descansa otra vez por acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Descansa mi cabecita. 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 Descansa mi cabecita.